Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Raquel Fournier con un programa muy especial, una presentación especial de Entre Semana en De Plástico No Somos. Tenemos un programa dedicado a lo que son los ayunos intermitentes y para ello tenemos de nuevo visitándonos en el programa y asesorándonos al respecto a Saúl. Hola Saúl, ¿cómo estás? Hola Raquel, ¿cómo estás? Un gusto como siempre estar en tu programa y bueno, feliz para responder a cualquier consulta, las dudas sobre este tema que es muy interesante. Me encanta, está muy actual, lo están utilizando, comentando, hablando en todos lados, en las redes, etcétera. Entonces vale la pena hablarlo, aclarar muchas dudas, mucha información que a veces no es correcta y la que es correcta obviamente divulgarla mejor, ¿no? Exacto y tú por supuesto como nuestro especialista en lo que es nutrición y en lo que son ejercicios, aquí nos puedes decir pues lo que es válido y lo que no dentro de todas estas tendencias de cosas que estamos viendo por el internet. Una de las primeras cosas que yo te quería preguntar porque hablando de tendencias vemos que siempre se está hablando de ayuno intermitente, pero también hay otras personas que lo llaman dieta de ayuno intermitente. ¿Hay alguna diferencia o es básicamente lo mismo? Básicamente es lo mismo, hay hasta páginas que te dicen que la dieta del ayuno intermitente incluye esto o el otro. En sí dan algunas recomendaciones de qué comer el momento, en la ventana que no se ayuna. Pero valdría la pena hablar un poquito de lo que es el ayuno intermitente. Exactamente. Para todas las personas que no conocen ese tema pero que lo han escuchado. Básicamente el ayuno intermitente es dejar de comer alimentos, alimentos de los tradicionales, por varias horas. Hay diferentes formas de dejar de comer y también hay diferentes que se llaman ventanas de alimentación o ventanas de la dieta, así les llaman, donde se puede comer. Y lo resumimos así para que no confundir a nadie. El ayuno es el tiempo en el que no se come que pueden ser desde 10 horas hasta 24 horas, donde no se consume alimento. Pero algo importantísimo, algo importantísimo. Justamente esta mañana tuvimos una clase de spinning con un grupo acá en La Paz, al aire libre, y se me acercaron mis alumnas, dos alumnas y su esposo. Me dijeron, estamos comenzando la dieta de ayuno intermitente, así como lo dices. Y les dije, ok, ¿y cómo quieren hacerlo? No se bebe agua, ni comida, ni nada. No es cierto. Me preguntaron y no, 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 no. Debe beberse mucho líquido. Sí, mucho líquido. Es importantísimo. No es una dieta de, el ayuno no significa deshidratación. El ayuno no significa que no estamos consumiendo los alimentos, pero es importantísimo. Es fundamental nutrirse todo el tiempo. No, nutrirse, perdón. Hidratarse todo el tiempo, porque si no, uno puede tener serios problemas de salud. Claro. Y bueno, esas dudas existen a montones. Es decir, el no consumir alimentos no significa no hidratarse. Ajá. Eso, eso es importantísimo. De hecho, yo sé que, que esto es un tema que está muy en boga ahora, en el, en el 2020. Bueno, hemos visto en televisión a un montón de artistas, cantantes y gente del medio de la farándula diciendo que ellos están haciendo este tipo de ayuno. Entonces, yo, yo creo que hay que informarse y por eso estamos nosotros acá, por eso estás tú, tú acá, para clarificar todos esos mitos, porque es muy cierto. Agua se necesita. Estar hidratado para todos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es más, de acuerdo a toda la información y a todas las investigaciones, no solamente pueden beber agua, pueden beber mates, pueden beber, sí, sí, pueden beber algunas bebidas que tienen hasta edulcorante. Ajá. Vamos a hablar pronto de los edulcorantes. Exactamente, exactamente. Prontito, prontito. Sí. Sí, sí. Pero lo importante, sobre todo, es hidratarse. Obviamente, lo más recomendable siempre es el agua, el agua pura, agua como la conocemos. Sí. Hay personas que dicen agua tibia, agua fría, que sea agua es suficiente. Sí. Que sea agua, agua de la forma que quieran, pero que sea líquida y que les hidrate mucho, eso está perfecto. Exacto. Si viene con azúcar, ahí es un error. Ahí uno está rompiendo el ayuno. Al consumir productos con azúcar, es un tema complejo porque ahí hace que uno genere la hormona de la insulina, la insulina que es una hormona. Sí. Genere otros procesos. Entonces, ahí empieza, ahí rompe justamente el ayuno cuando consume algún producto con azúcar. Perfecto. O sea, que cualquier elemento dulce que se le añada, si es un elemento natural como el azúcar o la miel, entonces ya rompe el sistema a ok. Ok. Perfecto. Así que ya está. Ya no es ayuno. Porque justamente una de las cualidades, una de las características muy, muy importantes de la miel, azúcar, fructosa, es que hacen que el cuerpo empiece a segregar insulina. La insulina es una hormona que hace que uno empiece a trabajar, a funcionar, sobre todo para almacenar, almacenar energía, guardar para gastos de energía. En resumen, guardar grasa en las células. Perfecto. Y cuéntame, ¿cuál es la base científica? Porque se oye mucho sobre este tipo de ayuno, pero ¿cuál es la base científica de todo este sistema? Lo principal es el tema de la autofagia. Autofagia es un concepto bien interesante. Básicamente autofagia es, como se dice en su nombre, es consumirse. Fagia es alimentarse, comerse a sí mismo. Pero no es que uno se consume a sí mismo, sino que el cuerpo, las células, para resumirlo, porque es algo complejo, las células del cuerpo empiezan a alimentarse de algunos elementos que no son necesarios, y sobre todo los elementos que pueden generar enfermedades. Hay expertos que hablan que hasta células sanas se alimentan de células enfermas, o células con algunos problemas, por decir, sea más simple el tema, pero células que pueden generar enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. Entonces, es saludable que tu cuerpo se alimente con las cosas que están dañando, y bueno, y las elimine. Entonces, ese es el concepto de la autofagia. Y es interesante porque dos científicos han trabajado muchísimo este tema, y los dos han sido vereadores del Premio Nobel de Medicina, con estos estudios. El primero ha sido un británico, que ha sido un bioquímico, Christian de Dur, que encontró justamente este tema de la autofagia. Y en 1974 recibió el Premio Nobel de Medicina. Él descubrió que en la digestión celular, toda la autofagia recicla virus, bacterias, proteínas sin uso, y las convierten en nuevas moléculas, cuya función quedaba intacta. Entonces, ese descubrimiento le valió el Premio Nobel de Medicina en 1974. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y más actual, Yoshinori Osumi, un científico japonés, un biólogo celular, hizo sus investigaciones con más profundidad y analizó los procesos biológicos que se esconden en todo este mecanismo de la autofagia. Y nuevamente, con sus descubrimientos y con todas sus investigaciones, él mereció el Premio Nobel de Medicina. Y encontraron, obviamente, muchísimos beneficios en este tema. Que haciendo ayuno, ahora, algo importante, muy importante, no ayunos de más de 24 horas, es decir, de 4 días, de 5 días, ahí uno puede generar muchos daños en el cuerpo. Ahí puede generar ya problemas de desnutrición, deshidratación, desbalances iónicos en el cuerpo. Entonces, de ahí que salieron muchas investigaciones donde recomiendan hacer ayunos de 10 horas, 12 horas, 16 horas y hasta 24 horas. Y lo llaman intermitente porque no lo recomiendan hacer todo el tiempo, realmente, toda la vida. Si no lo hacen, tratan de hacerlo de forma programada de acuerdo a muchos objetivos. Muy bien. Objetivos, por ejemplo, objetivos de bajar de peso, objetivos de mejorar el sistema digestivo, sentirse más ligeros. Y dependiendo, obviamente, de las actividades de cada persona. Claro. Digamos, hacer ayunos de 24 horas, día por medio, no sería muy saludable para una persona que tiene problemas de desnutrición, de anemia. Claro. Obviamente, y lo que nosotros sugerimos siempre es la supervisión de un médico. Un médico, la persona debe estar supervisada. Exactamente, exactamente. De hecho, por allí viene ya mi próxima pregunta. Lo de la supervisión médica. Va en todo lo que es el funcionamiento, cómo funciona el proceso de un ayuno intermitente. Una persona, hay un cierto consumo calórico que se hace el día que se está alimentando la persona. Y el día que están haciendo ese ayuno, por ejemplo, ellos pueden seguir, si toman vitaminas, pueden seguir tomando esas vitaminas o esos suplementos, o eso también mejor lo eliminan el día que hacen la ayuna. Deben consumir, pero en su ventana de alimentación. La ventana de alimentación es, por ejemplo, si voy a ayunar, por decirte, 12 horas. Sí. Es decir, de 7 de la mañana, o perdón, de 7 de la noche a 7 de la mañana del día siguiente. Sí. Ahí hago mi ayuno porque eso es lo más fácil, además lo más práctico para muchos, donde incluyen las 8 horas de sueño, estamos hablando de 8 horas, y son 4 horas que uno ayuna y no lo siente tanto, ¿no es cierto? Entonces, recomiendan hasta hacerlo para principiantes, para personas que tienen ansiedad, etc. Para comenzar, esa es una buena forma, o para hacerlo de una forma recomendada unas dos veces por semana, como muchos lo llaman, como depuración del cuerpo. Ajá. Muy bien. Entonces, en esa etapa no debe consumirse vitaminas, no debe consumirse todos los elementos, pero sí en la ventana donde van a alimentarse. Si uno va a hacer el ayuno día por medio, entonces, en el momento que tiene que alimentarse, puede consumir vitaminas, puede consumir todo lo que necesite. Claro. Y aquí entonces entra lo que estábamos comentando de la parte médica, que nosotros decimos, bueno, si alguien tendrá dudas, si están tomando un cierto medicamento, nosotros no somos médicos, están tomando un cierto medicamento y lo tienen que tomar todos los días. Y eso sería cosa que, ¿verdad? Ellos se consulten a su doctor, porque eso es personalizado. Nosotros no podemos decir, en el caso de las vitaminas, bueno, está bien, pero ya medicinas, entonces es mejor. En sí, la realidad es que deben seguir tomando sus medicamentos. Los medicamentos no vienen a ser alimento. Sí, cuando son vitaminas o minerales, que son elementos que están incluidos, sí, en el alimento que consumimos a diario, ahí sí es preferible hacerlo dentro de la ventana de la comida que se tiene. Perfecto. Sí. Entonces, hay muchas formas y también depende de la actividad. Eso es algo importante. El otro día, yo veía una charla de unos amigos, justamente, que entrenan en el gimnasio. Ellos eran fisiculturistas. Y vi que decían que el ayuno intermitente sí ayuda muchísimo a bajar de peso, tiene muchos beneficios, pero en su caso, en el caso del fisiculturismo, por ejemplo, no les ayudaba porque ellos tienen que consumir una cantidad de calorías mínima al día. ¡Oh! Y no les convenía porque en una sola comida no asimilas todas las proteínas, por ejemplo, que ellos requerían para mantenerse en su peso competitivo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento, que deben consumir, no sé, 4.000, 5.000 calorías al día, y les cae muy pesado comer en una sola toma, ¿no? Entonces, si ellos quieren combinar eso con el ayuno intermitente, tienen que hacer un diseño muy bien personalizado y de acuerdo a su actividad. Ajá, exactamente. Pues fíjate, eso está muy interesante porque es eso, hay que personalizar, todo el mundo es diferente y las actividades que realizan también son diferentes. Yo recuerdo que Phelps, el nadador americano, yo creo que en alguna oportunidad llegó a decir que él comía más de 6.000 calorías al día, una cosa así, yo decía, Dios mío. Pero claro, cuando estás entrenando todo el día y cuando eres un atleta olímpico y todo, pues obviamente necesitas tener ese consumo de calorías para que tu estima, verdad, siga funcionando. Muy interesante ese punto. Y ahora voy a hacer una pregunta y voy a hacer una pausita antes de que me la respondas. Nuestra siguiente pregunta sería si este desayuno, desayuno ahora, imagínate tú, ayuno intermitente ayuda a perder peso, si es algo que va a ayudar a disminuir el consumo de calorías. Pero antes de que me respondas, voy a hacer una pequeña mención. Quería recordarles a todos ustedes que si quieren volverse miembros exclusivos de Plástico No Somos, pueden registrarse en patreon.com, raya inclinada, de Plástico No Somos, o lo que es lo mismo, patreon.com, raya inclinada, de Plástico No Somos. Además, si quieren información o quieren convertirse en aliados comerciales del programa, lo pueden hacer escribiendo al correo electrónico que aparece en nuestra cajita de información. Bueno, ahora, Saúl, esta pequeña pausa y dime, dime qué es lo que es cierto acá. De verdad ayuda a las personas a bajar de peso, disminuye, me imagino, pues, la parte del consumo calórico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay elementos que hay que tomar muy, muy en cuenta. Acá lo importante es la calidad de lo que uno va a comer después de hacer el ayuno. Sí, hay a veces una confusión que uno piensa, si hago el ayuno, puedo consumir lo que me dé la gana después. Exacto. Y ese es el gran, gran error que cometen muchas personas. Claro, claro. Porque sufre mucho, dice, no, estoy haciendo mi ayuno, conozco casos de que sí, estoy haciendo, solamente bebiendo agua con su matecito, su té de algo. Sí. Y después termina su, llega la hora donde termina su ayuno y un helado lleno de azúcar con una torta de chocolate. Y algo hipercalórico. Entonces, bueno, obviamente esa persona no va a reducir ni de peso, ni de tejido graso, ni de nada. Claro. Entonces, lo importante es la calidad del alimento que va a consumir en los momentos que ha dejado de hacer, en la ventana de alimentación, ha dejado de hacer el ayuno. Exacto. Es fundamental. Es muy importante. Y de ahí volvemos al tema de que la persona sí va a reducir de peso, va a bajar de peso, si come sano. El ayuno intermitente, sobre todo, el ayuno le va a ayudar a tener más salud, a desintoxicarse, ya que sus células, normalmente con la autofagia, eliminen, sobre todo, todos los problemas, lo que mencionamos hace unos momentos, eliminen todas las células que pueden generar daño o cualquier elemento que puede generar daño en su cuerpo. Esto, combinado con una alimentación correcta de muchos vegetales, verduras cocidas y crudas, proteína de primera calidad, la proteína puede ser la carne, el huevo, y una reducción sobre todo de los carbohidratos simples, todas las harinas, los panes, y sobre todo el azúcar, esa combinación no solo le va a ayudar a reducir de peso, le va a ayudar a tener mejor salud. Y más energía, ¿no? Y más energía. Es interesante, bien que lo comentas, la mayoría de las personas que realizan el ayuno, el ayuno intermitente, siempre están con energía. Está comprobado que el exceso de harina, de gluten, de carbohidratos simples, en lugar de darnos energía, como muchos piensan, como se pensaba hace muchos años, en lugar de darnos energía, más bien nos ponen en un momento de inflamación, así se llama. La cuestión del cuerpo está más lento, está más pesado, y con menos energía. Entonces, es importante entender eso. Tener el cuerpo más ligero, el sistema digestivo más ligero también, es interesante. En sí, el ser humano no está diseñado para consumir habilidades de harinas y azúcares. Por eso siempre uno se siente pesado. Eso es muy, muy importante. Entonces, combinar un ayuno con una alimentación alta en verduras, vegetales, que van a aportar al cuerpo vitaminas y minerales, es algo ideal. Excelente. En cambio, hacer el ayuno y consumir luego muchas harinas, mucha azúcar, tortas, no sé, dulces, bebidas, jugos, los jugos con mucha azúcar, que tienen como cada vaso entre 5 y 8 cucharillas de azúcar, le van a dar a la persona mayor peso. Aunque digan natural, es una cosa natural, es saludable o light, aunque diga eso, le pueden dar a la persona más bien más kilos a su cuerpo, pero kilos de grasa, ni siquiera kilos de músculo o de estar sano, ¿no? Claro, claro. Y eso, pues eso, como tú dices, que hay que tener cuidado. Yo pienso que si en el país donde estén viendo el programa, las personas que nos están viendo en este momento, tienen oportunidad de leer las etiquetas donde dan las indicaciones de los ingredientes. Entonces, háganlo. Sí. Porque incluso las personas que toman soda, no saben soda o refresco, como se llaman en otros países, no saben la cantidad de azúcar que tienen. Yo creo que cuando uno lee las etiquetas y se da cuenta de eso, es cuando uno dice, oh, wow, esto de verdad no va a ser bueno. Y no hay nada más rico. Yo pienso que comer algo que te satisface, que te gusta, que estar consumiendo toda esa cantidad de calorías a lo mejor en un vasito de jugo o en un vasito de una soda o de un refresco. De verdad que eso, yo no sé, no sé. Vean las etiquetas, se los recomiendo, se los recomendamos porque es importantísimo. Además, el aporte, ¿verdad? ¿Qué aporte? El azúcar no tiene ningún aporte, el azúcar refinada, ¿no? Para la nutrición. No, no. Lamentablemente, no nos aporta ni siquiera energía. Mucha gente piensa, no, consumiré mucho azúcar para ir a hacer deporte. Lamentablemente, no aporta esa energía. La energía que utilizamos para hacer deporte se genera con un proceso mucho más complejo que solo consumir azúcar y pensar que eso es el combustible. Normalmente, la energía que tenemos para hacer actividad viene de un proceso que pasa por la glucosa, que pasa por el tejido graso, metabolismo de la energía que tenemos almacenada. Entonces, no es tan simple. Si nos pusiéramos a hablar de los enlaces químicos, de cómo es el metabolismo energético del cuerpo, ahí nos mareamos todos. Pero solo les digo que es mucho más complejo que solo consumir azúcar y pensar que eso va a dar energía para el deporte. La mejor energía para el deporte son carbohidratos más complejos. Es decir, cosas integrales. Aunque mucha gente piensa que las verduras, los vegetales, no son carbohidratos. Hay ese concepto bien interesante que piensan que carbohidrato es algo harinoso, como la papa o como el pan. Sí, sí. Si no consumo eso, no estoy consumiendo carbohidratos. Y no es correcto. Los carbohidratos están presentes en muchas verduras, en muchos vegetales. Por ejemplo, la zanahoria, el tomate, contienen carbohidratos. Por ejemplo, el brócoli, aunque no parezca, también contiene una cantidad interesante. Y también están incluidas las proteínas de muchos de los alimentos que consumimos. Entonces, no debe pensar, se debe empezar a cambiarse ese chip que piensan. Si no como pan, no tengo energía. Y hay muchas personas que se sugestionan, porque si no comen pan, algo harinoso, piensan que no van a tener energía. Y de ahí generan una dependencia también, una dependencia a estos productos. Es un círculo vicioso del que si se logra salir, uno tiene más salud, sobre todo sumiendo muchos vegetales, muchas verduras, crudas o cocidas. Eso es más saludable. Y combinándolo con el ayuno, haciendo un ayuno, como es el ayuno intermitente, de verdad que se puede conseguir mucha mejor salud, sentirse mejor. Pero es fundamental. Aparte del ayuno, comer correctamente, consumir alimentos saludables. Claro que sí. Excelente. Bueno, ya lo oyeron. El azúcar no les está aportando nada a su dieta. Y bueno, tengo otra pregunta, porque estoy segura que muchas personas también estarán pensando, bueno, pero ¿puedo hacer ejercicio a la misma medida que hago yo ejercicio durante el tiempo que estoy haciendo este ayuno intermitente? Por ejemplo, una persona que corre. Y si a lo mejor corren en un lugar donde hace mucho calor y pueden hacerlo igual. Eso depende de la actividad física que se está haciendo. Si digamos, quiero correr una maratón de 42 kilómetros y voy a correr después de hacer 4 horas, no es buena idea definitivamente. Ok. Sí, no es buena idea. Entonces, depende de la actividad física. Si se hace una actividad física realmente muy intensa, donde se somete al cuerpo a muchísimo estrés, lo recomendable y hasta por sentido común, es comer un día antes o dos, comer de forma natural, saludable, cosas sanas. Ahora, si voy a hacer una sesión de ejercicio cardiovascular, no sé, un baile, ejercicio aeróbico, algo que la intensidad no es realmente como una exigencia de 40 kilómetros, sí se puede después de un ayuno de 16 horas o de 12 horas, sí se puede y después consumir un suplemento con vitaminas y minerales. Eso es importante. Sí hay que suplementarse después. Es una medida sana si se es deportista. Sí. Y no está mal hacer deporte si se va a hacer un deporte de intensidad moderada o media. ¿No? En sí, la teoría, muchos investigadores hablan lo que te comentaba en algún momento, que el ser humano hace 10.000 años, cuando empezó a realizar sus actividades como Homo Sapiens, cuando apareció en la evolución del ser humano, cuando apareció el Homo Sapiens, lo que somos ahora, no teníamos nuestro refrigerador, ni nuestra comida, ni pasábamos una clase de baile, de aeróbicos o de ciclismo, no sé. Entonces, directamente en la mañana no había que comer, salían los cazadores a buscar la comida, y en las épocas de los hombres de las cavernas, tenían que consumir en ayunas, tenían que corretear, perseguir a su presa, cazar, buscar alimentos que la naturaleza les daba, y lo hacían en ayunas. Entonces, el cuerpo sí está preparado para hacerlo. Sobre todo si quieren eliminar el tejido graso, porque ahí se utilizan las reservas de tejido graso. Pero es importante definir qué actividad se hace. Ok, perfecto. Entonces, eso ya quedará de parte de, si están haciendo una actividad competitiva, que les va a requerir, pues eso va a estar bajo el sol, y son muchas horas, pues probablemente tendrán que a lo mejor trabajar sus días de ayuno en un día que no coincida, ¿verdad? Eso es lo más inteligente y lo más lógico. Porque sí, se puede ser atleta y hacer ayuno intermitente para limpiar el cuerpo, para generar la autofagia celular para estar más sanos. Y el momento de las competencias, de los entrenamientos más duros, más intensos, sí comer de una forma diseñada. Muchos atletas, sobre todo de alto rendimiento, obviamente tienen un diseño por un nutricionista, de sus comidas diarias, etc. Entonces, se puede hacer la combinación, se puede hacer el ayuno intermitente, pero de forma inteligente, ¿no? No hacerlo aleatoriamente, ni meterse en competencias de alto rendimiento sin haber comido absolutamente nada. Claro, claro. Y volviendo a eso, a lo mismo, pues sabemos que hay cosas que de repente se ponen, entre comillas, de moda, que las personas piensan, ¡ay, lo está haciendo tal cantante, lo está haciendo tal actriz! Pues yo lo quiero hacer. O en el caso de algunos deportistas, muchas personas dirán, ¡ay, sí, bueno, vamos a hacerlo! Es algo nuevo. Yo pienso que lo más importante es asesorarse, es informarse, es conseguir al experto que te pueda decir, mira, esto va a funcionar de esta forma o va a funcionar de la otra, y que puedas tú hablar del tipo de actividades, como tú mismo dices, del tipo de actividades que las personas están teniendo, para ver si les va a ser conveniente o cómo pueden ellos establecer ese ayuno intermitente. Lo mismo que tú comentas, de no estar tres días simplemente sin comer, o también lo que me comentaste de esta persona que estaba haciendo el ayuno intermitente y decía que ni agua podía tomar. Entonces, tenemos que informarnos, porque está de moda, vamos a escuchar un pequeño comentario aquí, un pequeño comentario allá, y nosotros vamos a hacer nuestra propia, nuestro propio ayuno intermitente con tan poquita información. Tenemos que estar al tanto de todo esto. ¿Y hay algún tipo de alimento que favorezca, aparte de, por supuesto, verduras? Yo veo muchas personas que, de repente, en vez de hacer una comida completa, comen una barrita, pero a veces no. Las barritas estas que ya vienen preempaquetadas, pues hay que ver la cantidad de calorías que puede tener una de esas barritas también. ¿Es eso algo que las personas que dicen, bueno, hice mi ayuno intermitente y ahora voy a hacer mi día de alimentación? ¿Pueden utilizar esas barritas o es mejor hacer una, de verdad, sentarse y hacer una comida más completa? Depende. Hay barritas y hay barritas. Sí. Sí. Lo importante es, por ejemplo, no guiarse en las que dicen 100% natural, miel, miel de caña, miel de abeja, miel, pero si uno lee, volvemos nuevamente al tema de leer el producto, leer la información nutricional del producto, si esa barrita tiene mil calorías, entonces esas calorías, sobre todo vienen de azúcar, miel, fructosa, etcétera, etcétera, no vale la pena consumirla. En cambio, si sus calorías no son elevadas y aparte viene con una buena cantidad, un aporte de proteínas, de minerales, de vitaminas, entonces ahí sí podemos decir que esa barra es saludable. Ah, ok. Hay barras que básicamente tienen más calorías que una barra de chocolate. Sí. Entonces sería más sano consumir una barra de chocolate hasta para la alegría de la persona, para su bienestar, que consumir una barra que tiene un montón de productos que tal vez ni siquiera sepa bien, ¿no? Y mira, Saúl, una cosa que yo nunca le diría a la gente que dejará de comer es el chocolate, porque es verdad. Hay algo, sí, justo hablando de ese tema, hay algo que es importante. La salud psicológica también es buena, sobre todo cuando compartes. La alimentación es un elemento para mucha gente, es un momento para compartir. Sí. Y le encanta compartir y comer. Entonces, es lindo, no todos los días, es lindo de vez en cuando, compartir con la familia, con los amigos, de vez en cuando, significa una, hasta dos veces por semana máximo, compartir y comer chocolates, una pizza, comer, no sé, una torta, entre todos, y compartir. Psicológicamente está bien. Una vez por semana es bárbaro, pero hacerlo todos los días a la hora del té o todos los días a la hora de la mañana, eso es lo que hace más daño y es lo que genera más, sobre todo, sobrepeso. Claro, claro que sí. No, es verdad, es verdad, pero bueno, es porque, bueno, es que el chocolate de verdad es uno de los productos más queridos en el mundo, entonces, está muy difícil prohibirle a la gente, no, que no, pero esto, ser comedidos y yo pienso que, como es, cuando la gente está feliz y eso, eso son cosas que son, están muy relacionadas cuando la gente está contenta, como que no tiene tanta ansiedad y no tiene esas ganas de estar comiendo constantemente. Entonces, bueno, nada, llegando más o menos a las conclusiones ya de lo que has dicho, pues, si desean a lo mejor sustituir una comida el día que les toca comer en su ayuno intermitente, bueno, de repente sí pueden usar una barrita siempre y cuando lean esas ingredientes para ver si de verdad es conveniente o no, porque si van a tener una barrita que es más de mil calorías, bueno, eso están prácticamente comiendo todo el contenido de calorías que pueden tener en un día, así que no, no, eso no sería muy divertido. Ahora ya para entrar en conclusiones, Saúl, la pregunta sería, vamos a resumir y a concretar esos beneficios que trae para la salud el hecho de hacer ayuno intermitente de la forma correcta. Bueno, tiene muchos beneficios en el tema de la insulina, se ha encontrado que estabiliza muchísimo cuando el cuerpo segrega insulina, estabiliza muchísimo esto, también ayuda mucho a utilizar los depósitos de tejido graso, es decir, energía almacenada. Básicamente, el cuerpo detecta haciendo el ayuno como una señal de que algo va mal, de que no tiene nutrientes, de que no está consumiendo, entonces empieza a utilizar toda esa energía almacenada. En palabras simples, como dicen, gasta tejido graso o como dice mucha gente, quema grasa. Ajá. ¿Sí? Empieza a gastar tejido graso. Sí. Y en el tema de salud, obviamente, de acuerdo a las investigaciones, a todos los descubrimientos científicos, puede ayudar mucho a estabilizar problemas sobre células dañadas, ayudar a que el cuerpo las elimine. La forma de eliminarlas, la forma en que se consume, que se genera la autofagia, es un proceso muy complejo que nos tomaría horas hablarlo y analizarlo. Y además, ni siquiera lo entenderían. Sí, y ya sabiendo un poquito, pues, las personas que nos ven en este momento pueden hacer una búsqueda sobre lo que es la autofagia. Eso es maravilloso. Sí, 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 sí. Eso es todo. Además, otro de los beneficios que dijimos es que si las personas están buscando también bajar de peso de una forma saludable, lo pueden hacer. Totalmente, totalmente. Además, otro de los beneficios que tiene el ayuno, del ayuno intermitente, es que ayuda a que las personas logren controlar ese deseo de consumir y comer, y comer, y esa ansiedad. Al principio, sí es difícil, ojo, es difícil para muchas personas porque tienen ese mal hábito de siempre consumir algo por ansiedad, siempre tener algo en la boca. Sí. Al darse cuenta y al empezar a hacer el ayuno, y al darse cuenta que el cuerpo no tiene realmente la necesidad de consumir alimentos todos los días, o digo, perdón, en todo momento, a todas las horas, el cuerpo empieza a estabilizarse un poco y la sensación de la persona de, por decirlo, sentirse ligero es muy, muy beneficiosa para cualquiera. Van a notar muchos la diferencia de estar pesado y en el caso particular, por ejemplo, de las personas que han trabajado ayuno intermitente conmigo, todos me dicen, me siento más ligero y con más energía. Qué bien. Porque cuando antes comía todo el tiempo harinas, carbohidratos, azúcar, quería dormir, quería descansar, me sentía pesado, y es el tema de la inflamación. Volvemos nuevamente a utilizar este término. Exacto. Eso sería otro de los beneficios que la inflamación pues reduce la inflamación. Perfecto. Reduce la inflamación, pero tremendamente hace que el cuerpo se sienta más ligero y, bueno, las funciones orgánicas de todo el cuerpo mejoran, se vuelven óptimas porque obviamente no se está dando una carga de trabajo al sistema digestivo como se daba antes y sobre todo con productos que no eran tan saludables. Volvemos nuevamente a lo de las harinas y azúcares. Claro. Y el colesterol, ¿eso también ayudará al colesterol a reducir, por supuesto, el colesterol? Hay investigaciones que en sí no precisamente es el ayuno el que ayuda a reducir, sino el combinarlo con una dieta saludable. Ah, claro. Sí, si lo combinamos, obviamente, si terminando mi ayuno me voy a comer dos tortas gigantes, de chocolate, con mucha azúcar y hechas con algún producto de grasas trans, como habíamos hablado mucho de este tema el otro día. Sí, así es. Entonces, no va a ayudar para nada para reducir el colesterol. Pero si terminando el ayuno, que además ha estabilizado nuestro cuerpo, como más vegetales, como más verduras, como más carnes magras, como más pescado, omega 3, palta, como le dicen, o aguacate. Aguacate, sí. Entonces, definitivamente, voy a reducir el colesterol y sentirme mucho más saludable. Entonces, es también una buena combinación. Bueno, entonces, estamos concluyendo que sí, que ayuno intermitente, primero, es lo mismo que en la dieta de ayuno intermitente, que después sí trae muchos beneficios directos e indirectos a lo que es el bienestar de nuestro cuerpo. Y definitivamente, de nuevo, si están bajo un tratamiento médico, ya tiene que, este tipo de ayuno, tiene que estar supervisado y aprobado por su médico. No hablamos, ¿sabes qué?, de mujeres embarazadas. Eso será algo que, porque me imagino que alguien pensará, bueno, ¿podrán hacerlo una mujer que está embarazada? Puede hacerlo, siempre y cuando su médico la supervise y le diseñe su nutricionista un plan nutricional que, obviamente, contenga todas las calorías que requiere para su altura, su peso, su edad y, obviamente, la etapa en la que está el embarazo. Exacto. Ok, muy bien. Sí, porque esa parte, eso se me había pasado. Así que, bueno, ya definitivamente aprobado, aprobado el ayuno intermitente, hecho de forma correcta, manteniendo la hidratación para que, porque es muy importante no estar deshidratados y, bueno, ya saben, si tienen más preguntas, aquí se las podemos contestar, solamente manden una notita, tenemos en la caja de información de nuestras plataformas, el contacto de Saúl, también me pueden contactar y si tienen preguntas, las hacen, que aquí se las contestaremos pronto. Saúl, bueno, ¿algo más que quieras mencionar? Sí, algo fundamental, algo importante, antes de iniciar el ayuno intermitente, o como le llaman, la dieta, el ayuno intermitente, en sí la dieta es lo que se come, ¿no? Después del ayuno, pero la combinación es lo que le llaman dieta o el ayuno intermitente, pero antes de todo eso, antes de comenzar a hacer un ayuno, es importantísimo que la persona vea su estado de salud. Si la persona tiene, por ejemplo, un poco de desnutrición o un poco de anemia, es importante que planifique muy bien qué es lo que va a comer en los momentos que no está haciendo el ayuno, porque si, por ejemplo, tiene la persona anemia, hace el ayuno intermitente y va a reducir, a veces reduce en muchas personas, su consumo calórico de alimentos del día, entonces reduce además los productos, los alimentos que le van a ayudar a encontrar la anemia, obviamente, esa persona se va a enfermar, ¿no? Exacto. Entonces, no es solamente dejar de alimentarse, sino en los momentos, en la ventana donde uno se va a alimentar, en el tiempo en que no está haciendo el ayuno, alimentarse correctamente, de forma correcta, con todos los nutrientes, proteínas, grasas, los carbohidratos buenos, vegetales, vitaminas, comer de forma saludable. Si uno realiza esa combinación, definitivamente va a ser beneficioso para su cuerpo. Excelente, Saúl, gracias por esa conclusión tan acertada y, bueno, como siempre, bienvenido acá al programa, estamos encantados de poder detener y poder tener, de verdad, una fuente fidedigna, una persona que es experta en el área de la que estamos hablando. Muchísimas gracias, Saúl, por estar con nosotros de nuevo. No, a ti, Raquel, gracias, un gusto estar acá y cuando gusten siempre para resolver cualquier duda. Gracias. Y, bueno, me queda por darle las gracias a todas las personas que nos ven en estos momentos y recordarles que de plástico no somos. Gracias. 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 Gracias.